¿Qué va a pasar? Cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro La cara que pondrás, ya la estoy viendo Mas no sé qué vas a inventar, ocultan los sentimientos ¿Qué va a pasar? Si la vida nos sorprende con su juego Y de pronto sin quererlo nos crucemos ¿Cómo vas a reaccionar? Me pregunto con miedo No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase Pa' aprovechar la ocasión y confesarte ¿Qué más no puedo? Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti Yo más no puedo Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego Nos amamos pero sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Alejandro Alejandro Ya dile que más no puedo Cristian Nodal No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase Pa' aprovechar la ocasión y confesarte Yo más no puedo Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Nos amamos pero sin embargo seguimos así Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices Y el orgullo nos hace más fuertes pero no felices